y en especial para los militantes de la agrupación local de nuestra ciudad. Ya que hoy es el pistoletazo de un nuevo proyecto socialista, un proyecto nuevo, ilusionante y sobre todo de renovación. Aunque no voy a entrar en el tema, ya que serán Ana y Leticia las que los pongan. Agradecer también al Javier Lambán su presencia y su respaldo. Yo respaldo tanto a nuestra agrupación como a nuestra candidata Leticia, ya que esta agrupación puede decir alto y claro que siempre hemos tenido su apoyo en todas las decisiones que los organizadores turiasonenses hemos tomado. Mi intervención ni estaba en el orden del acto ni prevista. Y aunque hoy es el día de Leticia y su acto, hemos considerado, tanto compañeros de la agrupación como yo personalmente, que en este acto deberíamos tener una mención especial a nuestra secretaria general. Ya que hoy no podemos pasar por alto la generosidad de ese paso atrás. Un paso atrás, justo en la etapa de tu vida, donde más preparada y capacitada está en toda tu andadura política. Pero así de ingrata es la política. Aunque ella misma nos repetirá que siempre estará con nosotros para lo que necesitemos. Por ello, quisiéramos agradecer públicamente todo lo que los socialistas turiasonenses pensamos de nuestra compañera. Una compañera que no tembló cuando recogió la agrupación en situación muy complicada. Y que hoy en día es una agrupación unida, eficiente y emprendedora. Una mujer que tampoco tembló al coger las riendas de una ciudad apática y sin inversiones. Y la convirtió, en solo cuatro años, en una ciudad moderna y con servicios tan necesarios como un nuevo centro de salud, una ludoteca, una escuela infantil, piscinas climatizadas, un nuevo pabellón polideportivo, la compra de parte de los terrenos, al gobierno de Aragón, de los terrenos de textil, tarazona, el alto vera, etcétera, etcétera, etcétera. Una mujer que en las horas más bajas de nuestro partido, a nivel nacional, regional o local, o cuando más se le atacaba a ella personalmente, o a los propios socialistas turiasonenses, no nos dejó bajar nunca la cabeza, ya que como gallos de pelea, heridos, desplumados y zarandeados, ella nunca nos dejó bajar la cabeza, siempre orgullosos de ser socialistas. Por estas, por estas y por muchas más razones, es obligada esta mención especial. Ana Cristina, te cedo la palabra y te reitero lo orgulloso que nos hemos sentido al trabajar a tu lado. Gracias.